Mi nombre es Edgardo Cristerna, soy abogado de empresas, asesoro y defiendo a importantes empresarios y grandes corporaciones. Tengo tres pasiones en la vida, mi familia, mi profesión y los carros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edis Toy Car Garage. Había pensado firmar un programa celebrando los mil suscriptores, pero cambié de opinión porque ahora lo vamos a hacer para celebrar los dos mil suscriptores. Gracias a todos ustedes, gracias por seguirme, gracias por suscribirse y gracias porque les gusta mi canal. Hago mi mayor esfuerzo para que así sea. Y bueno, para celebrar esto vamos a hablar de un tema muy interesante que me apasiona mucho que tiene que ver con las carreras. Y en especial las que se celebran aquí en mi localidad y mucho más especial una muy importante que es la carrera más larga que se corre de una sola vez en una. Es decir, de un solo jalón en una sola tirada que es la baja mil. Sé que hay otras carreras en el mundo, hay rallies que duran hasta varios días como el Rally Paris-Dakar, las 24 horas de Le Mans, etc. Hay infinidad de carreras que duran mucho, ¿no? Pero esta carrera es muy diferente, los competidores de Le Mans no tienen que lidiar contra rampas, contra agujeros, contra hoyos, contra perros que se atraviesan, contra otros carros de los espectadores que se atraviesan. Y bueno, para hablar del tema vamos a utilizar este hermoso carrito de la marca Toyson. Es un carrito de escala 1.18 que representa a un Trophy Track, que es la categoría mayor que corre en este tipo de carreras, en la baja mil. Bien, es un carrito que viene bien detallado, trae su suspensión, trae sus foquitos, trae el roll cage, trae incluso el motor. Es uno de mis juguetes favoritos. Son difíciles de encontrar, yo lo compré hace poquito, hace como unas 3 o 4 semanas. Vamos a hablar de esta interesante carrera. La baja mil nace en 1962. ¿Y cómo nace esta carrera? Resulta que dos gringos, Dave Aikens y Bill Robertson, se pusieron de acuerdo para aventarse una carrera desde Tijuana hasta La Paz. Y ellos utilizaron dos motos Honda. Y para darle legalidad y darle un poquito de formalidad, que no hagamos trampa, que quede todo bien establecido, vamos a ir llegando a las oficinas de telégrafos y nos van a sellar un documento para comprobar que fuimos pasando por los pueblos que se atraviesan en la ruta, que ya estaban previamente indicados. En esa vez, terminó ganando Dave Aikens con un tiempo de 39 horas con 45 minutos. Ahora los carros hacen entre, pues a veces, 35, 30 horas, 29 horas. Son 10 horas menos posiblemente. Pero estamos hablando de que era en 1962. Esta carrera siguió celebrándose. Se hizo muy popular. Empezaron a inscribirse corredores de todo el mundo, de Estados Unidos, de México. Y empezaron a venir a correr. En 1967, un florista, Ed Perlman, se le ocurre darle formalidad y creó una organización que es la NORRA. Por sus siglas en inglés, National Off-Road Racing Association. Para hacer los puntos de verificación, es decir, los checkpoints, ya no iban a ser en las oficinas de telégrafo. Sino que crea unos puntos de revisión que los que encargados de la organización iban a estar esperando con una papeleta que le ponen en un bote, en una bilata, que traen todos los carros hasta el más equipado. Y pues esa papeleta verifican en el final si pasó por el checkpoint. Se dan cuenta así de que no hayan hecho 30, ¿no? Esos checkpoints ya en realidad ahorita son meramente nostalgia y tradición, ¿no? Porque ahorita pues ya los carros están en GPS y ya se pueden dar cuenta si hicieron trampa o si no. La primera edición la ganaron J.N. Roberts y Malcolm Smith, dos corredores en una motocicleta Husky Barna. Ellos fueron los primeritos que ganaron la primera, la primera, la primera baja mil normal organizada por NORRA. En 1974 se subió en esta carrera, recordemos que en 1974 estaba la crisis petrolera y aparte el gobierno de México le negó el permiso a la organización NORRA para celebrar la carrera. Para 1975 la carrera baja mil la empieza a organizar una nueva organización que se llama SCORE, que quiere decir Southern California Off-Road Enthusiast. Esta organización estuvo liderada por el señor Salfish hasta hace algunos años que está liderada por el señor Roger Norman, que a mi juicio pues la verdad tenía más carisma y era mucho más simpático y quería mucho más a México el señor Salfish, ¿no? Digo, con todo respeto para el señor Norman. Y bueno, se celebra esta organización a partir de ese entonces, tenemos que es mucho más formal, siguen los checkpoints y bueno, es hasta como la tenemos ahora en día. Esta carrera nace corriéndose en la primera edición desde Tijuana hasta La Paz y así siguió sucediendo hasta 1967 cuando este señor Ed Perlman le dio formalidad con la NORRA y la empezó a organizar desde Ensenada hasta La Paz. Haciendo la aclaración de que esta carrera se ha corrido ya en otras ocasiones saliendo de otras ciudades, de Tijuana o de Mexicali. Y alrededor de este tema de la baja mil, pues hay muchísimas cosas que decir, hay gente que se emociona tanto que se pone debajo de los brincos para tomarles fotos a los carros por abajo, que en los brincos trata de tocarlos y bueno, ha habido muchísimos accidentes, ha habido muchísimos muertos, ha habido muchas tragedias en esta carrera, pero pues no se deja celebrar, las carreras son así y pues ni modo, ¿no? Había una persona que ya falleció en 2017, un señor llamado Bob Steinberg, llamado el Weatherman, ¿por qué le decían el Weatherman? Este señor estaba durante toda la carrera transmitiendo cómo iba a estar el tiempo, cómo iban a estar las cosas, todo el mundo desde ahí se enteraba que era lo que estaba pasando porque a él le llegaba la señal desde arriba y él la transmitía, ¿no? Empezó a hacer eso por una experiencia propia, cuenta la leyenda que en una carrera se perdió, duró mucho tiempo perdido, no iba a cómo comunicarse y optó a partir de creo 1975 por ponerles rayos de comunicación a ciertos vehículos para que no se perdieran y no ocurrieran tragedias, ¿no? A partir de ahí pues él agarró la afición y empezó a hacer esta práctica, llevar a cabo esta práctica y pues él le quedó el nombre del Weatherman, ¿no? El tiempo límite para terminar esta carrera es de 39 horas con 45 minutos, que fue el tiempo que hizo el primer ganador de esta carrera, el señor Dave Akins en 1962. Esta competencia cuenta con algunos corredores muy muy favoritos y muy queridos por el público, ¿no? Uno de ellos pues es Robbie Gordon en la época moderna, otro de ellos pues el señor Parnell Jones, Larry Ragland, Roger Mears, hay muchísimos que han sido muy 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 queridos y el más querido de todos pues es el señor del cual le tengo un tributo aquí en esta pared que está atrás de mí, que es el señor Ivan Stewart, es uno de los corredores más 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 queridos por el público aficionado de las carreras off-road aquí en Baja California. Y en la categoría de motos, uno de los corredores más 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 queridos y más ganadores de carreras es el señor Johnny Campbell, incluso él tiene organizaciones con las que ayuda a escuelas y orfanatorios en Baja California, sobre todo en el municipio de Ensenada. En esta carrera han participado importantes celebridades, en un tiempo, en los años 60, la corrió Steve McQueen, un artista de Hollywood muy amante de los carros, Mario Andretti también la corrió, y ha habido muchos otros artistas que la han corrido, Tommy Lee, el baterista de la banda Motley Crue, también la ha corrido. Un dato curioso, que se dice que una de las celebridades que corre en esta carrera, pero que no se deja ver y que jamás se quita el casco, se dice que es el señor Tom Cruise. Él corre en un carro que no trae patrocinio, es un carro completamente negro opaco. Lo que sí se sabe y que se ha dicho es que esta persona, sea quien sea, hace muchos donativos al municipio de Ensenada y regala mucho dinero a organizaciones como orfanatorios y como escuelas rurales, a lo mismo que el señor Johnny Campbell. Un evento muy importante relacionado con la baja miel y con todas estas carreras es la contingencia, que es el evento en donde verifican que los vehículos cumplan con las reglamentaciones que deben de cumplir de acuerdo a Score International. Es un evento que se hace un día antes, es un desfile, dura todo el día desde la mañana. Están los corredores firmando autógrafos, regalando postes, regalando calcamonías, regalando publicidad, regalando camisetas, gorras, lo que sea. Es la locura, es el evento, uno de los eventos más importantes que se celebra en la ciudad de Ensenada o en la ciudad en la que se celebra la carrera. Yo en este tipo de carreras tengo mi propia experiencia, ¿no? En la organización CODE, Corredores del Desierto, que es una organización local muy importante, que prácticamente son lo mismo. Es la cosa más, más emocionante. Yo corrí un tiempo con el equipo Corvera Racing, siendo copiloto del piloto Ricardo Corvera. Y bueno, la función del copiloto es verificar todos los niveles del carro, temperatura, si hay un accidente. Pues me toca cortar la corriente, cortar la bomba de la gasolina. Cuando algún vehículo me estorba, pues me toca accionar el clasón para pitarle, para que se quite. Y si no se quita, pues decirle al piloto que choque. Y estar avisando yo constantemente al equipo, a la base del equipo, en la milla en la que vamos. Aquí en mi casco están algunas de las constancias o de los chequeos que me puso la organización CODE en algunas de las veces que corrí. Alguna vez me tocó correr también en motos. Me recuerdo que aquella vez le dije a mi papá, bueno papá voy a salir a correr una carrera en la montaña, en la rumorosa. Y me voy a traer un trofeo. No estaba yo muy seguro de mí mismo. Y bueno, arrancamos todos en la línea de meta. Y empezando, empezando hubo un accidente bastante feo. Yo vi que una moto verde salió volando. Y resulta que era la moto de mi primo. Mi primo Andrés Pérez. Me acuerdo en aquel tiempo solamente había dos motos verdes. Y yo cuando seguí la carrera pues dije, espero que no haya sido mi primo. Y pues yo seguí mi camino en mi carrera y pues le di. Yendo por un arroyo a toda velocidad, muy 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 recio. Me había dado cuenta yo que al principio había llegado un muchacho con una moto recién salida de la agencia nuevecita. Que era cuando acababan de salir las motos de cuatro tiempos. Mi moto era una moto de dos tiempos. Estaba vestido muy similar a como yo iba. Todo de azul. Y yo yendo por el arroyo me caí. Había pasado una Honda y pasé una moto más grande. Y lo último que recuerdo es que perdí el control. Y ya no me acuerdo de nada. Cuando me desperté estaba yo tirado en el suelo. Yo volteé para arriba así cuando me desperté porque me estaba moviendo con su pie. Y cuando yo desperté y lo veo vestido muy parecido a mí. Todo de azul y con el casco moviéndome. Dije pues soy yo que ya me morí. Me estoy despidiendo de mi cuerpo. Y bueno, me asusté. Y cuando ya de repente reaccioné. Lo único, lo último que vi fue que dijo. Número 79 y se me quedó viendo. Ahorita le aviso a otro equipo y se fue. Y ya al rato llegaron por mí. No pude levantar la moto. Estaba lastimado. Me senté muy, muy cansado. Tuvieron que llegar por mí. La levantamos. Llegué en el último lugar. Recuerdo que había un brinco. Me paré en medio del brinco. Y todos me aplaudieron porque llegué al último. Y bueno, fue muy chistosa la historia. Una historia muy curiosa. Cuando corrí con el equipo Corbera Racing. Siendo uno de los copilotos. Me tocó que el asiento no se moviera. Y resulta que estos carros deben de tener un espacio en donde puedes poner las piernas. Para que las vayas apoyando. Y pues que no te vayan volando todo el camino y que se te vayan golpeando. Y resulta que no se le podía mover el asiento. Y yo todo el camino me fui con las piernas sin tener donde apoyarlas. Y pues llegué muy, muy lastimado. Pero la verdad que no cambiaría lo que sentí. El dolor que sentí esa vez en esa carrera. En mis piernas y en mi cuerpo. Por la emoción que sentí de haber corrido esa primera vez con mis amigos de Corbera Racing. Y bueno amigos. Esa es la historia de la Baja 1000. Eso es lo que les puedo contar. Habría muchas cosas que contarles. Pero necesitaríamos unos 3, 4 programas. Y la verdad es que no hay tiempo. No se les olvide antes que todo. Darle like. Compartir el canal. Activar la campanita de las notificaciones. Y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook. Y bien. Recuerden que en Edisto y Cargarage siempre, siempre, siempre vamos a hablar de carros. Hasta luego. Vamos.